A ver la gente de Pilar, a ver los cúmulos, con las palmas arriba, 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 arriba. A ver la gente de Pilar, a ver la gente de Pilar. 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 Y ahora te vas Sabiendo que no pude no dar Y yo como odio El amor que yo por ti sentía La que la que la que La que la Todo lo que no me decía Que llorará por ti En todo Armonía Sabiendo que no pude no dar Y yo como odio El amor que yo por ti sentía La que 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 la 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!